Esta proposición tiene tanto sentido común, tanto sentido común, que yo creo que no deberíamos estar ni discutiéndola. Mira si tiene sentido común que el Partido Popular no ha salido ni a utilizar el turno en contra, lo cual dice mucho de que esto es, en fin, se cae del cielo de tanto sentido común que tiene. Tiene tanto sentido común que el informe de los letrados lo dice así. Sí, la interpretación de la Constitución también es así. Y yo ya sé que cuando uno gobierna preferiría no tener ningún control, preferiría hacer lo que le da la gana y que nadie le controlara. Pero afortunadamente estamos en una democracia y las democracias son justamente para eso, para que los que estamos aquí controlemos los que están ahí. Y eso es así y no tiene vuelta de hoja. Ahora, si hay que controlar al Gobierno en funciones, pues claro, en el momento que está en funciones es justamente cuando más hay que controlarlo, porque ha perdido una parte de su legitimidad. Y justamente los que estamos aquí elegidos en la nueva Cámara somos los que tenemos la nueva legitimidad de los ciudadanos. Por tanto, pues claro que tenemos que controlar al Gobierno. Eso es de cajón. Y si no podemos controlar al Gobierno, una parte de la democracia se está yendo por el desagüe. Por tanto, legítimo que se tiene que controlar al Gobierno. Bueno, eso lo entiende hasta un chaval de sexto de primaria. Además, si un Gobierno toma decisiones, los demás lo tendremos que controlar. O tiene que tomar decisiones y los demás tenemos que aplaudir solo. Pues claro que tenemos que controlar. Tendremos que decir si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Y en definitiva, controlar al Gobierno. Esa es justamente la esencia de la democracia. Y las limitaciones, las limitaciones que marca la ley, justamente las tiene que tener ese Gobierno que, de alguna manera, ha perdido la legitimidad. Las limitaciones nunca, nunca pueden tenerla la nueva Cámara, que está plenamente legitimada por las recientes elecciones que los han traído aquí. Por tanto, sentido común o, como dirían, de cajón. Que esto se tenga que aprobar. Y espero que el Partido Popular, en fin, tenga sentido común también para aprobar esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Miquel y Valentín.